Esperamos cada noche para salir a pasear Invitarnos a jugar, mucho tiempo estando solos Nos obligan a tocar las mismas canciones de ayer Pasemos hasta decaer, la vida al bien otro bond Ya déjanos entrar, no cierres la puerta, no somos lo que crees Somos pequeñas almas, perdimos el control, le hacemos nuestro rol Hemos estado solos, solo fue nuestro sitio desde el 87 Puedes ser nuestro amigo o simplemente esconderte, pues solo tienes 5 noches en Freddy En donde tú quieres estar, aunque no entiendo Porque si quieres quedar, 5 noches en Freddy En donde tú quieres estar, aunque no entiendo Porque si quieres quedar, 5 noches en Freddy Realmente nos sorprendió que tú andes de nuevo aquí Si otro trabajo has de buscar y a este es solo decir adiós Es como si hubiera más, estuviste aquí ante ya Te podemos reconocer, las puertas familiares son Ya déjanos entrar, no cierres la puerta, no somos lo que crees Somos pequeñas almas, perdimos el control, le hacemos nuestro rol Hemos estado solos, solo fue nuestro sitio desde el 87 Puedes ser nuestro amigo o simplemente esconderte, pues solo tienes 5 noches en Freddy En donde tú quieres estar, aunque no entiendo Porque si quieres quedar, 5 noches en Freddy En donde tú quieres estar, aunque no entiendo En donde tú quieres estar, aunque no entiendo